Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Hoy les traigo la nueva travesía del crucero del amor. A ver, que yo sé que no es de los realitos y que más os está gustando de mi canal. Porque lo ven muy poca gente con respecto a lo mejor el tiempo del descuento y todo el rollo. ¿Qué? ¿Por qué no ha habido vídeo del tiempo del descuento? Pues porque anoche era mi noche, era la noche de los Oscars y una ex cinéfila desde 1988, año que nació. Así que saquen cuenta de cuántos lustros puedo llegar a tener. Y sintiéndolo mucho, yo hago las cosas porque me gustan, porque quiero y porque las disfruto. Y preferí estar tres horasas que me pegue aquí hablando y criticando la alfombra roja de los Oscars con ustedes. Que estar comentando un reality que para mi gusto está muy sobreactuado, muy guionizado y me sobra totalmente. Así que ahí tienen la respuesta a los que me estaban preguntando que dónde estaba el vídeo del tiempo del descuento. Antes de comenzar el vídeo de hoy te voy a invitar a que firmes en la petición de Change.org que te voy a dejar como comentario fijado en este vídeo para evitar que YouTube se convierta en una especie de zoológico humano exponiendo a los menores de edad 24 horas en todo tipo de situaciones. Vais a ver que está muy bien redactado. Es una iniciativa del canal Medianoche que ya sabéis que es muy amiga mía. Y todo lo que sea apoyarla, pues aquí me tiene. Así que podéis ir a firmar todos la petición. Ya sabéis que Change.org nos compromete vuestros datos personales ni nada por el estilo. Esto no es como Yastel que te llaman 24-7 para venderte cosas aunque tú le digas que acabas de enviudar y siguen insistiendo y te dicen, bueno, pues ahora que ha muerto su marido tiene más tiempo para ver la televisión. Real, ¿eh? Pues bueno, esto no te compromete a nada. Tus datos son simplemente para firmar. Hay que llegar a objetivos. Y parece que vamos a llegar al siguiente objetivo que son las 2.000 firmas. Nos queda muy poquito y luego ya llegaremos al siguiente. Así que te invito a que firmes. Te dejo el enlace abajo para que no tengas ni que buscarlo por internet. Lo leas y firmes para que veas que es todo muy transparente. Y que evitemos que en un futuro esto se convierta en algo similar a un zoológico. Como bien explicó Medianoche en su vídeo. Y ya sin más vamos a comenzar. Que zarpa el crucero. Yo mismo no me voy a creer lo que voy a decir, pero he hecho de menos a Fátima, ¿eh? ¿Se acuerdan? La chica esta que daba pie con bola y le pegaba cada patada al diccionario que tiraba atrás. Pues le he hecho otra de menos y todo. Esta desde que la rechazó el otro, el guaperas Fofisano, que yo les decía a ustedes que era mi crush. Era hasta el programa de hoy. Pues como que le he hecho un poquito en falta. Desde que la rechazaron, no sé, un par de citas más hubieran molado. Aunque a lo mejor la grabaron y no las emiten porque ustedes saben que estos programas de la televisión. Ya nos lo contó mi amiga Alicia Cuenta, que estuvo en el programa este de Me Quedo Contigo, de Jesús Vázquez, que... Porque es mi amiga, porque si no pensaría que está malita por pensar en participar en un programa así. Pero bueno, yo se lo perdono todo a mis amistades. ¿Qué voy a hacer? A ver, hemos tenido bodas, señores. Miguel Ángel y María se han casado en el barco. Ella no sabía lo que iban, iban al crucero. Ve, esto sí es legal. Lo que no es legal es meterte en un reality fingiendo que te vas a reencontrar con alguien ahí. Y luego resulta que ya lleváis más años casados que Matusalén. Y por cierto, miedo me da porque la semana que viene, he visto en el avance de lo que van a poner la semana que viene. Hay un señor que se quiere encontrar con un amor con alguien. Y a mí ya los reencuentros en First Day me dan malas pinas. Lo siento, chicas, es lo que hay. Pero bueno, estos dos sí que han sido legales y han dicho, mira, venimos al crucero. Que a lo mejor ya tenían pensado desde casa casarse en el crucero. Y si ya no te lo digo que no. Pero vamos a dejarnos llevar por la fantasía. Porque en total ha sido una boda legal y legítima que la han hecho dos capitán. Yo no sé lo que era esa gente. Yo no sé, pero de verdad me gusta un uniforme blanco. Ya sea de capitán o de charcutero. Es que me da igual. Pues resulta que bueno, entraron al crucero de la mortal. Ella pensaba que iba a ser un crucero sin más. Pero él tenía una debajo de la manga y es que le iba a pedir matrimonio. Entonces Carlos Sobera simuló hacer una especie de monólogo. Un poco cutre, por cierto. Porque la verdad que va a ser Carlos Sobera me esperaba más. Porque la verdad que en directo, en Supervivientes, tiene más chascarrillos. Pero bueno, ella es así de básica. Pues resulta que fingió, como si fuera la maldición del escorpión de Jade. Que iba a subir una pareja al azar al escenario. Para ser parte de su monólogo. Lo que no se esperaba ella es que una vez arriba. Que por cierto, que pareja más empalagosa. También os tengo que decir. Muy majos y muy simpáticos. Pero un poquito empalagoso. Pues él se puso de rodillas. Que a mí se me ponen de rodillas. Me da un poquito de apuro. Y digo, chiquillo, levántate. Pero bueno, hay gente que es romántica y esas cosas. Y le ha pedido que se casara con él. Pero sin especificar cuándo ni dónde. Y ella le ha dicho que sí. Hombre, es que le llega a decir que no. Y tiene todo el mundo que taparse la boca. Y yo creo que se hubieran reído más que con el monólogo de Carlos. También te digo. Pero bueno, él ha dicho que sí. Siguieron disfrutando su crucero. Y de repente aparece Carlos Sobera de la nada. Y le dice, oye, mira. Si quieres como que se casen aquí y tal. Ya que lo han dicho. Pues al menos que se casen aquí. Y así aumentamos la duración del programa. Eso no lo han dicho. Pero yo presupongo muchas cosas. Porque estudié el primer año de fotografía artística. Pues bueno, resulta que ha cedido la pareja. Han dicho que sí. Él ya venía predispuesto. Podrías haberse lo dicho también a la chiquilla. Que le ibas a pedir matrimonio para que se trajera un traje ella. Que han tenido que llamar a un activista o algo de esto. No sé quién sería esta chica que intervino. Y le trajo un traje muy... Le trajo un traje trajeado. Muy blanco y muy mono. Y que se han casado. Pero es que se han casado de verdad. O sea, no es que hayan hecho el paripé. Es que además han intercambiado votos y todo esto. Y digo, madre mía. Y se conocen desde hace seis meses. Que no lo he dicho. Seis meses. Que ya los seis meses todavía no sabía ni cómo se llamaba mi novio. Y yo le decía, mando Leo. Y resulta que era Breo. De Breogán. En fin. Ha sido una historia preciosa. Muy emotiva. Aunque no es lo que yo espero en un first day. Porque claro, yo aquí espero primeras impresiones. Las caras, Juan. Las caras de las primeras impresiones. Pero bueno, me ha encantado. El rollito romanticón este que le están metiendo al reality. Que todas las semanas tienen como un puntito así y tal. Pues me ha gustado, ¿sabes? No sé. Ya le digo que a mí lo que me gusta es un salseo. Un drama. Pero tuve drama de sobra. Señor, dame paciencia. Porque hoy había cada uno. Y digo uno. Porque ella es una fantasía. Pero había uno en concreto. Que me tenía de los nervios ya. ¿Voy a extenderme más? No. Voy a ir directo al grano. A las citas. A las chichas. A la fantasía. Han entrado al crucero Laura y Monse. Que son dos amigas que están loquísimas. Están caritrini de la cabeza. Pero me encanta. O sea. Ustedes imagínense un crucero con estas dos. Ni citas. Ni ligas. Ni nada. Yo te juro. Yo me meto con ellas en el jacuzzi. Yo soy gay. Por cierto. Que no iba a pasar nada en ese jacuzzi. Y nos lo íbamos a pasar pipa los tres. Porque yo sinceramente. O sea. Están fatal las cabezas como yo. Me ha encantado. Están loquísimas. No tienen filtro a la hora de hablar. Si tienen que decir una frase que suene mal. La dicen. No les importa la repercusión que pueda tener esa. Y eso está editado. Y eso a mí me encanta. Porque eso significa naturalidad. Pero hay exceso de naturalidad. Y ahora hablaremos de ello. Simplemente quería decirles que subieron esta pareja de amigas al barco. Y yo casi que les hubiera dado la cita a ellas. Porque de verdad. Cuando les cuente cómo han sido sus citas. Díganme ustedes a mí. Si no merecían ellas acabar en la suite la una con la otra. Anoche fue la noche de los Juanes. Juan, Juan, Juan. Todo el mundo se llamaba Juan. Bueno. Pues el Juan que tuvo la cita con Laura. Era un así. Un poquito musculoso. Súper mega tatuado. Con una camiseta de los Ramones. Que yo me pregunto a día de hoy si este señor sabrá quiénes son los Ramones. Porque hay gente que piensa que los Ramones es una marca de ropa. No digo más. Y ahí lo digo todo. Y Laura estaba espectacular. Guapísima. Bueno. Pues resulta que este tío ya de entrada ya me cayó un poquito mal. Ya lo siento. Parece así. Es como el típico que es un chulo. Chulillo. No. Tampoco chulo. Tampoco. Chulillo. Lo sabe. Pero lo intenta esconder un poco. ¿Sabes? Como que se intenta cortar a sí mismo. Lo que ya fue el descojone máximo. Es cuando dice. Llevo meses sin tirarle los trastos a ninguna mujer. Y de repente viene a la camarera y le dice. Hola guapa. Qué guapa eres. Mira. La chiquilla se fue hasta asustar. Le dice al de arriba. Me está tirando los trastos. Mira. Se fue acojonada. En condiciones. Pero con razón. Además. Porque dice este muchacho. No. Es que nadie me entra. Estoy solo aquí en el barco. Hombre. Si cada vez que se va a acercar una mujer. Va a hacer. Pues muchacho. Normal. Que se escape todo en medio barco. Que estaba hasta una señora así de lejos. Con su marido. Supongo yo que sería el de al lado. Y estaba así como. Ha refrescado la tarde de repente. Y el chico. Y es que no se me acerca a nadie. Es que de verdad. Hay un gentleman. Un Clark Gable. De los años 50. Hola. Juega. Guapa eres. Pero mira. Sí. Pero súper exagerado. Yo me quedé de muerte. A ver. Que el chaval era súper guapo. Pero ya solo su presentación. Diciendo que es adicto a las cremas. Y no sé qué. Muy superficial. Y quédense con lo que le voy a decir ahora. Porque ha sido una fantasía de cita. Ella se estaba dejando llevar. Ella la verdad. Es que es una tía. En condiciones. Que tú dices. Chapo por ella. Tiene 40 tacos. Creo que tiene. Tiene dos hijos. Uno de 18. Y otro de 15. Me pareció entender. No me hagan mucho caso. Porque yo también. Tengo derecho. A que se me escape algún detalle. Y bueno. No aparenta la edad que tiene. Yo pensé que tenían 29. 30 años. Las dos. Pues mira. Pero bueno. Que se mantiene guapísima. Y empiezan a tener la cita. La primera impresión es muy guay. Él siente atracción sexual. Básicamente por ella. Y ella dice también. Que es un tío. Que se cuide. Muy mono y tal. Se cuida demasiado. Para mi gusto. ¿Cuál es el primer momento. Que me viene arcada de la noche. Cuando él dice. Que no le gustan las chicas. Con el pecho operado. Vamos a ver. Dame paciencia señor. Para explicarle esto a mi audiencia. Y que empaticen conmigo. Porque a lo mejor habrá dicho. Bueno. Que tiene de malo que al chico. No le gusten con el pecho operado. Eso tendría sentido. Si no fuera. Porque este señor. Primero. Se está gastando una pasta. En cremas. Que se echa más cremas. Que mi abuela. Mi abuela la pobre. Aparenta 30 años. Y tiene casi 80. Luego está musculitos. Es decir. Que te ha formado el cuerpito. Porque el cuerpito. Que te viene de fábrica. No te era suficiente. Y además. Por si no fuera todo eso mucho. Va y se tatúa todo. Que parece un jeroglífico egipcio. Y encima. Tiene los dos collos. Mira. Los cojones estaban. Que casi hunden el vasco por la proa. Sinceramente. Porque va y dice. No. Quería ir a Turquía a ponerme pelo. Porque he perdido. Pero ojo. No le gustan las chicas que se operen el pecho. Me quieres decir tú a mí. Que solo te falta. Que se te desencaje la cabeza del cuerpo. Para ser una Barbie. Me quieres decir tú a mí. Que te molesta que una chica tenga el pecho operado. Además. Que hoy en día. Se dan una. Que la chica lo estaba contando también. Ustedes saben que mi mejor amiga también se operó el pecho. Y le ha quedado una caída natural. Que hoy en día. No es como antiguamente. Que se veían dos cosas así. Horrible. No. Sino que hoy en día. Hasta parecen más naturales. Entonces. Ella dio a entender. O yo creía entender. Como diciendo. Bueno. No siempre es por estética. Simplemente. A veces. Es que para levantarlo. Simplemente. Y que vuelvan a su forma natural. Como. A ver. Si ha sido madre. Pues. Puede que también tenga algún pecho caído. Por. Por dar de amamantar y tal. Entonces. Pues si la chica se veía mejor operándose. ¿Por qué cojones no se va a operar? Porque a lo mejor hay algún chico random por ahí. Que se pone. A matarse en el gimnasio. Se tatúa. Se pone crema. Y se va a Turquía. Ya te digo yo que Noemí Arguelles dice que a Turquía se va a dos cosas. A ponerse pelo. O a que te den por el ojete. Y este señor dice que se va a ir. A lo primero. A poner pelo. Entonces chico. Que más te da que la otra tenga el pecho operado. Sinceramente. Si eres tú el primero que. Básicamente lo que tienes tuyo. Son los ojos. Y me parece que va pintado bien. O sea. Yo pensé que era si no era egipcio. En definitiva. La cita fue un desastre. Empezaron ahí. Sí. Había un poquito de tensión sexual. Empezó a lanzar la caña. En plan. A ver si en vez de una cita me lleva un polvo aunque sea. Y quedaron como amigo. Básicamente. Ella. Yo que sé. Yo creo que iba buscando otro rol. Porque ella lo tiene muy claro lo que quiere. Ella quiere. Pues pasárselo bien. Un tío así. El punto de chulería del tío. No creo que fuera el contra. Creo que fue más bien. El hecho de. No sé. Y luego también dijo que. Quería tener hijos en un futuro. Que. Pero. ¿Cuántos futuros tiene esta gente? No. Si yo ya tengo 32. Y digo. Uy. Ya hijo. Ya a mí se me pasó el arroz. Me voy a poner un pañuelito. Y a la campiña a recoger olivas. Pero no sé. En serio. Me parecía como que. El tío no tenía muy claro. Vamos. Tenía claro que quería salir en el programa. No sé cómo será fuera de cámara. Porque me he llevado. Muchas impresiones negativas de entrada. Como. Como con Fátima. Y de repente. Luego. La ves en el siguiente programa. Y empatizas un montón con ella. Y es una. La ves una tía súper guay. Y a lo mejor este chaval. Fuera de cámara. Pues es otra cosa. Pero lo que yo me he llevado. A primera impresión. Era un tío que iba ahí. A ver. Si metía el boniato. Camonce. Tiene una cita con Israel. Que de verdad. Eso sí es mi crush. Este era el que yo les decía. Que era mi crush. Que lo viene el avance. Es un madurito así. Muy bien cuidado. Que por lo visto de pequeño. Tenía muchos complejos. El complejo de patitos feos. Que mucha gente tiene. Que luego empieza a hacer deporte. Empieza a cambiar sus hábitos y tal. Y se convierte en un cisne. Y que cisne. O sea. De verdad. A mí me encanta. Aquí lo digo. Y le he cotillado el Instagram. Porque yo soy mariquita curiosa. Y me da por bichear. Yo cada vez que veo un concursante. Pues voy a la página de First Days Cruceros. Y yo de todas maneras creo que este chico. O yo lo empecé a seguir antes de su participación. Algo pasó. Que ya yo sabía quién era este chico. Y que iba a salir en First Days. Algo ha pasado. Que yo ya sabía que él iba a ser participante de esta semana. Y madre mía. Que bombonazo. Y además lo tiene todo claro. Él sabe lo que quiere. Lo que no quiere. Lo que puede tener. Y lo que no puede tener. Pues bueno. La cita ha transcurrido con normalidad. El chico es muy majo. Y además. Ya punto de unión ya. Para casarme. Cree en el horóscopo. Y no solo en el horóscopo básico este. Que te viene en el Telma. Sino en las ascendentes. Y los descendentes. Y todas estas mierdas de los horóscopos. Que luego no aciertan un carajo. Pero a mí me da la vida. Porque a mí me gusta que la gente tenga ese punto místico. Que no sea todo tan científico. A ver. Yo. Cuando quiera casarme con una científica. Me caso con la gata de Shredder. Esta que está en YouTube. Que todo ciencia, ciencia, ciencia. Pero este chico me dio como un muy buen rollo. Además la sumamos a la alegría que desprendía Monse. Y ha sido una fantasía. Había una sección. Una sección. Una tensión sexual no resuelta aquí en el ambiente. Bueno pues total. Que le fueran a dar la suite. Podría haber pasado lo que quisiera. Pero a que no saben que Monse no quiso ir. Porque dijo. Si no disfruto la suite con mi mejor amiga. Pues no tiene sentido. Yo he venido a este viaje con mi amiga. Y quiero pasármelo bien con ella. Y si a la suite no íbamos las dos. Pues yo no iba. Joder. Es que no me digan a mí que esto no es una amistad. O sea. En serio. La relación más bonita. Y es la única que no iba con sentido sexual. Era la única cita que no existe. Son las dos amigas que fueron juntas. Y que deberían de quedarse juntas. Yo digo. Advertencia a los navegantes. Estas dos deberían de casarse. Fantasía de pareja. Yo les invitaría a mi casa y todo. Por último voy a comentar la cita de Juan. Y Juan Antonio. Ya les dije que era la noche de los Juanes. Bien. Son drag queens. Gracias señor. Ay. De verdad. O sea. De verdad. Mira. Desde mi amiga la Lola Puñales. Que tuvo una cita con paca. Que es más mala que la tiña. En First Day. Me amé a Lola Puñales. Que era Jorge Izquierdo. Que también era youtuber. No sé dónde andará metido. Le tengo que escribir algún día de esto. Para preguntarle. Que salió en First Day. Se revolcó con la paca por el suelo. Con los floripondios. Y luego salió en el Cámbiame. Que usó la cortina de la abuela. Que la abuela la pobre no encontraba la cortina en meses. Y de repente la vio en el Cámbiame. Y se la había usado su sobrino. Su sobrino. Su nieto. Para hacerse una falda. Como si fuera Scarlett O'Hara. Y va a decir Johansson. Es que estoy con lo de los Oscars. Y estoy caritrinísima. Bueno. Pues resulta que estos dos eran. Drag Queen. Y. Ay. Fantasía. Está uno esperando que entre. Y cuando entra. Resulta que se conocen. Y es que uno. O sea. La rubia. Que era uno de los dos Juan. Con los dos hermanos Juan. Es que me estoy liando. Era la madre drag. De el otro. ¿Qué pasa? A ver. Les explico un poco. Para que ustedes entiendan. Cómo es este concepto. Porque a lo mejor no veis. RuPaul Drag Race. Por cierto. Que se estrena nueva temporada. Muy pronto. Pues resulta. Que cuando tú empiezas en el drag. Siempre hay una drag queen. Más experimentada. Que te enseña a usar las pelucas. A no cagarla con el maquillaje. A disimular la barba. Lo que viene siendo como una madre. ¿No? Que te educa. Que te enseña y tal. Bueno. Pues. Esta rubia. Era la madre drag. De la morena. Que por cierto. Tenía un. Un parecido ahí. A Lisa Edwards. Un poco traumatizante. En los que veis. RuPaul lo habéis pillado. Y la otra. Tenía un. Pero. Como un rejuaper. También de RuPaul. Mira. De verdad. O sea. Yo pensé que estaba viendo RuPaul. Estaba fantástica la cita. O sea. En serio. Pero ya cuando dijo madre drag. Digo. Ups. Incesto. De drag queens. No. Aquí incestos aquí no. Eh Juan. Aquí incestos aquí. No. Entonces. Luego hay otra situación que complica más las cosas. Y es que la draga rubia. Tiene una relación poliamorosa. Eso quiere decir que tiene una relación estable con una persona. Pero. Pueden tener relaciones paralelas a esa relación que ellos tienen. No confundir con relación liberal o abierta. Porque la relación liberal o abierta. Significa que puedes tener relaciones con otras personas. Pero esto va más allá. Y es tener relaciones con otra persona. Incluso yo entendía que el poliamor también era que fuera una pareja de tres. Bueno. Fueron una relación de tres personas. O. ¿Sabes? Que eran más de dos personas en una relación. Bueno. En fin. Que me lío. Pues resulta que había venido al first day. Al consejo del amor. Porque. Su pareja paralela. No la oficial. Sino la paralela. Lo explico así para que se entienda. Pues había pasado de él. Y digo yo. Este pobre muchacho. Que tiene dos parejas. Y lo lleva para adelante. Y tú que tienes una. No puedes. Bueno. En fin. La falta de seriedad de la gente. Pues esta cita. Ha sido una fantasía. Porque han hablado de mi tema favorito. Y ustedes dirán. Drag Queens. Pelucas. Sara Montiel. No. Han hablado de Buffets. Ay. Mira. De verdad. Cuando han hablado de que habían papas. Con. Cheddar. Y estas cosas. Que van. Me han entrado ganado. Y al crucero del amor. Hasta a mí. Mira que yo me voy a casar. Pero bueno. Que da igual. Que yo corto. Si hace falta. Lo que sea. Por un buffet. Un buffet. Ay. Mira. De verdad. Que alegre me ha dado. Es que de verdad. Nosotros. Cuando vamos a un buffet. Nos volvemos losa. Yo creo que hasta me miran mal. Cuando voy a un hotel. Las del buffet. Están con cara de joder. Vamos a tener que reponer. Tres o cuatro veces. La bandeja de las papas fritas. Pero chica. Yo lo siento. Buffet significa que te puedes comer. Todo lo que te da la gana. Hasta que te buffes. Viva. Es lo de ahí. Cariña. En fin. Esta si te acaba. Estupendamente. Pasar la noche juntos. Pero creo que hay como. Un poco así. Claro. Como había una amistad previa. Y se conocían. Pues hay un poquito. Como todavía. De sensación de rareza. Noté yo. Como de. Jolín. Que hace dos meses. Le estaba enseñando. A ponerse unas pestañas postizas. Que le llegaran. Hasta arriba. Y ahora estoy compartiendo cama con él. Las fantasías. Que parecían escarlata o jara. Cuando se agarraban al palo. Mami. El palo. El palo. Madre de Dios. Cuántos. Unos cuerpazos culturales. Digo yo. Me ha entrado complejo y todo. En fin. Que ha salido bienísimo la cita. Y al final. Pues han dormido juntos. Y por lo que han podido. Decir los carteles finales de Thursday. Pues siguen. Y están súper felices. Y antes de acabar el programa. Nos han puesto a estos que se han casado. Que yo espero que después de pasarse media hora. En la cama tirado. Que diciéndote. Mi chica. Bichito. Cosas de estas. De estas parejas que acaban de empezar. Claro. Y tú cuando llevas 10 años. Le dices. ¿Vas a cenar o te lo guardo en la nevera? Ya la cosa. Ya vamos cambiando un poquito. Bueno. Pues yo espero que después de esto. Hayan chuscado o algo. Porque si no vaya mierda de luna de miel. También te digo. Hombre. Yo que sé. No te digo yo que os haya vuelto loco. Lo hagáis en el balcón. Pero hijo. Yo que sé. Un empotramiento. Un tirón de pelo. O sea. Pasión. Pasión. Aunque la luna de miel no tiene por qué ser romántica. Tiene que ser pasionada. Un cachete en el culo bien dado. Un cabalgamiento. Una locura. Tírala contra la mesa. Yo que sé. Bichito. Eres mi chica. Eres mi no sé qué. Por favor. En serio. Vaya luna de miel. Luna de mierda. Si no acabó. Como yo digo. Que ahí tendría que haber acabado. Si acabó. Como yo digo. Que está acabando. No era buena chicos. Y que el matrimonio dure mucho. Bueno señores. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mi vídeo de hoy. Si seguiré comentando. First day. El crucero del amor. Porque me gusta. Y porque me entretiene. Aunque. Como ya les digo. No despuntamos en visita. Pero más nada señores. Yo voy a hacer lo que me haga feliz. Porque para eso. Me pagan aquí. Espero que les haya gustado. Que se suscriban. Que le hagan like. Sobre todo. Que lo compartan. Porque compartiendo. Me estás ayudando más. Que de cualquier otra manera. Que le dejas like. Que lo compartas. Con toda la gente que te dé la gana. Grupo de whatsapp. Lo puedes colgar en tu twitter. En tu facebook. Tu instagram. Da igual. Tú cuelga el enlace. Todas partes. Pero lo más importante. Que para que puedas hacer esto. Vas a tener que cuidarte. Para esto. Y para ver. Mi siguiente vídeo. Eres mi chica. Eres mi chica. Eso era para arrancarle el camisón a bocado.